Bocachica Soy bocachiquera, mapeba de aquí de Bocachica. Lo que más me gusta de Bocachica es la cultura, la cultura de nosotros. Me lo aprecio mucho porque es mi pueblo, Bocachica, mi pueblo natal. Por aquí fue las puertas abiertas a Colombia, a la historia. Las costas del Mar Caribe han sido un corredor de entrada para múltiples migraciones humanas desde hace más de 15.000 años, y el escenario de procesos de poblamiento y desarrollo de múltiples culturas. Los pobladores prehispánicos, de lo que hoy conocemos como Cartagena y Tierra Bomba, fueron diestros pescadores y agricultores, y abrieron rutas de intercambio comercial que iban hasta Panamá y La Guajira. La llegada de las naves españolas en el siglo XV, cargadas de gentes con creencias, costumbres y enfermedades diferentes, impactó drásticamente a las poblaciones caribeñas, que desarrollaron estrategias de alianzas y resistencias contra los recién llegados. Los conquistadores nombraron a los habitantes de Tierra Bomba con el nombre de un aguerrido cacique local, y bautizaron la isla con el nombre de Codeo. Estas poblaciones fueron diezmadas a causa de las enfermedades del Viejo Mundo y de la esclavización de sus gentes, obligadas a trabajar en la brutal pesca de perlas. Hacia 1580, la mayoría de la población indígena había desaparecido de Tierra Bomba, y su ausencia fue solucionada por la corona española, implantando el comercio de comunidades esclavizadas provenientes de África. En los primeros siglos de esta era colonial, Cartagena fue el principal puerto de trata de personas. A esta inhumana feria llegaban compradores de todas las regiones del imperio, interesados en adquirir mano de obra forzada para haciendas y minas de regiones tan lejanas como Bolivia o Chile. Aquellos que habían enfermado durante su viaje eran confinados en cuarentena en regiones aledañas como Tierra Bomba. Desde Bocachica parte la historia de Cartagena y todos los palenques, porque esta es la entrada principal por vía marítima de Cartagena. A mediados del siglo XVI, la isla de Codeo era habitada por españoles pobres y afrodescendientes libertos, que sobrevivían aprovechando los ricos yacimientos de arcilla para la fabricación y venta de tejas. En 1631, los jesuitas adquirieron estos terrenos y los convirtieron en un complejo de talleres de cerámica, hornos y tejerías, que ofrecían a Cartagena los insumos necesarios para la construcción. Para garantizar dicha producción, compraron decenas de hombres esclavizados provenientes de África, con conocimientos en los diferentes oficios. Igualmente fueron adquiridas personas para desempeñar labores de pesca, agricultura y preparación de alimentos, con lo que se buscaba asegurar la subsistencia de esta nueva comunidad. Estas poblaciones se asentaron y dieron origen a cuatro siglos de artes, oficios y tradiciones, herencia de las distintas culturas africanas que convivieron en la región y que moldearon la vida de los habitantes de la estratégica entrada de Cartagena de Indias. Se conservaron todas las tradiciones como los bailes, los cantos, la música, entre ellos la cumbia, el CRCC, el mapalé, los boyerengues cantados. En esa época de Semana Santa, nuestros abuelos, nuestros padres, nuestros antepasados, ellos hacían comida en cantidad. Era un arroz de frijol negro, aquí le llamamos arroz de frisolito. Un sábado de gloria, hacía un sancocho de coco con sábado fresco. Uno picaba el sábado y esa es una olla grandísima. Esa olla se le echaba ñame, plátano, yuca, papa, y uno se le echaba coco, eso quedaba bien sabroso. También para que uno hiciera también cocadas de algomolí. Esa algomolí se molía para uno poder hacer las cocadas, esas cocadas quedaban negritas. El aceite que salía de las cocadas lo tomaban para el asma, porque también acá se usaba mucho en la medicina natural. Algunos se dedican a vender las artesanías, lo que es collares, brazaletes, aretes, hechos con corales, hechos con caracoles. Tenemos un pedacito de coral, la raíz del coco, tenemos un pedacito de nácar, tallado. Tenemos otra cultura del diario vivir nuestro, que es la pesca. Uno sale aquí a las 4 de la madrugada, hay unos que salen a las 4, unos salen a las 10 de la noche, unos salen a las 5, y cuando vienen, vienen con producción. Se cueje carito, se cueje rubia, se cueje yerna, se cueje pargo, se cueje picúa. Para finales del siglo XVII, la trata de personas esclavizadas ya no era exclusiva de Cartagena, pero su posición geográfica significó para la corona un papel militar protagónico. A principios del siglo XVIII, momento en que España entró en una ola de conflictos con Gran Bretaña, Boca Chica adquirió un importante rol en la defensa de la ciudad, pues solo a través de su estrecho se podía ingresar a la bahía. La población de la isla desempeñó un papel vital gracias a su trabajo en carpintería, para la reparación de los barcos y suministro de materiales para la construcción de fuertes que impedían el ingreso de la armada enemiga. No, Boca Chica es una belleza. Todo lo que veniera no va a ir para la isla, sino aquí a Boca Chica, a comer, a bañarse, que era por lo menos de lo que se vivía aquí, el turismo, la pesca, la navegación. Aquí se llevaban la colcada, aquí se llevaban el pescado. Lastimosamente hoy no tenemos campo, no tenemos el contexto agrónomo para desenvolvernos, por el avance tecnológico y el avance urbanístico que se ha introducido en la comunidad. Quiero muchas cosas bonitas para Boca Chica, porque Boca Chica se merece cosas bonitas, obras, que estamos con obras bien malas para componer las calles. No tenemos un fuerte de salud. En Boca Chica se conservan los fuertes de San Fernando, San José y el Ángel de San Rafael, importantes construcciones coloniales que hacen parte del complejo monumental arquitectónico de defensa, reconocido como patrimonio de la humanidad por su valor universal excepcional. Estas imponentes construcciones hacen parte de la cotidianidad de los bocachiqueros, quienes han venido trabajando y soñando la reactivación de los fuertes como espacios vivos para el encuentro y la creación. El gran reto será propiciar espacios dinámicos y reflexivos, que permitan construir narraciones e interpretaciones sobre los vestigios arqueológicos y arquitectónicos del pasado, en diálogo con las comunidades, sus oficios, saberes y tradiciones. El gran reto será propiciar espacios dinámicos y arquitectónicos del pasado, ерguen con las comunidades, suente o diary osnau. Porque ya están armando todo ahí en los castillos. Yo en Boca Chica quiero un futuro que sea mejor en cuestión de cultura. Tenemos que hacer un desboce y tenemos que hacer la manera de hacer una recreación de nuestra cultura, que entre otras cosas es muy rica. Aquí hay que trabajar para que los jóvenes se capaciten, para que no venga mano calificada de otro lado. Aquí mismo haya mano de obra calificada, porque aquí se va a hacer turismo cultural. Aquí hay con qué, tenemos material. La construcción del Fuerte de San Fernando se inició en 1751, como parte de un proyecto imperial para fortificar la entrada de Boca Chica después de los destrozos que el asedio británico dejara una década atrás. La fortaleza fue diseñada para ser inexpugnable, tanto así que ninguna flota se atrevió a ponerla a prueba. La reactivación del Fuerte se piensa como un proyecto para el fortalecimiento cultural y educativo de jóvenes y niños de las comunidades aledañas. También busca alternativas a sus sueños y esperanzas, a partir del aprendizaje cotidiano, de modo que la transmisión de conocimientos de los mayores a los jóvenes sea el verdadero capital, que dignifique a las poblaciones y a las personas, por sus ideas, saberes y oficios, y no por un mercado a destajo que empobrece y prostituye las ideas, los sueños y los cuerpos. ¡Gracias! ¡Gracias!